Y tenemos aquí en la línea a Eduardo Echeverría, vicepresidente de esta, pues, importantísima empresa de la industria cinematográfica que todo el mundo conocemos. Eduardo, gracias por tomar esta llamada. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Qué gusto de conocerte anoche. Pues, efectivamente, estamos aquí trayendo a los cabos para la inauguración, para la apertura del festival, nuestra película de nombre de paro de sexes, La batalla de los sexos, una película de Fox Churchlight, que es una de las divisiones de nuestros estudios, una película dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton, que son los directores de Little Miss Sunshine, ¿no? Sí, cómo no, cómo no, 2006, ¿no? Exactamente, exactamente. La pequeña Miss Sunshine. Y el guión es de un señor Sebastián, Simón Mufoy, que es el guionista de la película Slumdog Millionaire, que es esta película... Cómo no, ganó el Oscar, ¿no? Que ganó el Oscar, exactamente. La película de paro de los sexos es una película ambientada en 1973, y es la historia de Billie Jean King y Bobby Riggs. Quienes no lo recuerdan, bueno, Billie Jean King fue una campeona tenista de los setentas, muy, muy buena, muy importante, y Bobby Riggs fue un excampeón. En ese entonces tenía 55 años, ella tendría 28, 29 años, y bueno, él retó a Billie Jean King a un partido de tenis que fue visto por más de 90 millones de telespectadores. Según lo que nos comentan, solamente la llegada del hombre a la luna en ese entonces había superado estos 90 millones de telespectadores en el mundo. Y esto se dio porque Billie Jean King abogaba por la igualdad de género, al mismo tiempo que luchaba por aceptar su sexualidad. Y Riggs, que es interpretado por Steve Carell, batallaba con los demonios de las apuestas. Él era un apostador en perder unido. Además, un personaje muy controvertido, muy estrambótico, ¿verdad? Muy estrambótico, muy, 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 muy particular. El tipo admiraba mucho a Mohammed Ali, y por eso él reta a Billie Jean King a un partido de tenis porque quería demostrar que el hombre era superior que la mujer. Él decía, la mujer merece estar en la estancia del tenis, claro, pero para recoger pelotas. Entonces, imagínate nada más la mentalidad de este tipo. Y ella, pues, era toda una luchadora, era una deportista. Ella no iba a permitir que se le maltratara a ella ni a ninguna mujer y a acepte el reto de jugar este partido. La película es una película de deportes, pero también es una historia de amor, es un drama sociopolítico y a ratos también es una comedia. Emma Stone es quien interpreta a Billie Jean King y Emma Stone, como tú bien sabes, ganó el Oscar por La La Land recientemente. Y es que es un actor impresionante que lo mismo que hace una comedia, que es doblaje de mi villano favorito. Y ahora lo vemos haciendo a este deportista Bobby Riggs le dando a Billie Jean King en esta película de tenis. Oye, extraordinaria actuación de Emma, había dicho antes, hace ratito, Emma Thompson, eso no es otra. Emma Stone que hace un papel sensacional y que, pues, puede candidatearse, ¿no? Pues sí, es muy probable. La chica no jugaba tenis antes de aprender, más bien antes de tomar este papel, tuvo que aprender a jugar. Y obviamente, digo, la cinematografía es fabulosa porque tú la ves jugando impresionante. No te digo, como pensaba, no es solamente una película sobre un partido de tenis, es mucho más. En 1973, como tú sabes, había más muros de los que hay hoy, ¿no? Había muros de rata, muros de género, de religión, de orientación sexual que comenzaban a caer. Sin embargo, falta mucho placer. Hablaban de que una tenista en 1973 ganaba la doceada parte de lo que ganaba un jugador de tenis. Yo dije, ¿por qué tienen que ganar más los hombres que las mujeres si los dos somos tan buenos como ellos? Y mira, yo soy padre de cinco niñas, de cinco hijas, no tengo hijos como hijas. Y me dicen, mis hijas, bueno, la única diferencia es que los hombres son más fuertes, pero las mujeres somos más inteligentes. Yo creo que tienen mucha razón. Yo creo que la película está muy de acuerdo con lo que estoy pasando desde hoy, con esta lucha de géneros, contra esta lucha contra la discriminación que hemos visto. Pensamos por un momento que hace poco, pues, íbamos a tener a la primera mujer presidente en Estados Unidos, cosa que no sucedió. Pero al menos si acá se llegó, ¿no? Pues a mí me da mucho gusto ver cómo a la mujer cada vez se le respeta y se da a su lugar, porque lo ha ganado y porque de verdad yo siento, como tú, como todos, que no hay ninguna diferencia, ¿no? Las mujeres son tanto más capaces que cualquier hombre. Oye, Eduardo, cuéntanos, ¿cómo es que llega esta película al Festival de los Cabos? Mira, tenemos una gran relación con los organizadores, especialmente con Maru Garzón, que es nuestra amiga. Este es el tercer año consecutivo que participamos muy activamente. Estamos trayendo tres películas al Festival y nos da mucho gusto que la batalla de los seis no sean la película que abre el Festival. Tenemos otras dos más. Y bueno, ¿cuáles son las otras dos? Las otras dos se llaman Asesinato en el Expreso de Oriente y la otra se llama Three Dealboards, tres carteles en Missouri. Es una película también con Francis McDormand y yo creo, y aquí te lo puedo asegurar, Francis McDormand por esta película va a ganar el Oscar el año que entra. No va a ser, en bastón. Entonces, las tres películas que estamos presentando este año y nuestro plan es seguir apoyando el Festival todos los años. Esa del Expreso de Oriente suena como Agatha Christie, una cosa de eso. Esa película de Agatha Christie totalmente basada en la novela de Agatha Christie y es dirigida por Quienes Prana, con un reparto espectacular. La película se estrena a nivel nacional este fin de semana y la tenemos aquí antes que en cualquier otro lugar en Los Cabos. Y te digo, José, el Festival está cobrando cada vez más fuerza, es cada vez más importante y cada vez que venimos aquí nos quedamos más impresionados de la belleza de este lugar. Entonces, para que nuestros amigos que nos están escuchando estén pendientes de estas dos películas que trae la FOC, que es la de El Asesinato... ¿Cómo es El Asesinato en el Expreso de Oriente? Asesinato en el Expreso de Oriente, La Batalla de los Sexos, y luego se van tres carteles en Missouri. Tres carteles en Missouri. Three billboards en Missouri, ¿no? Three billboards, exactamente, en Missouri, que son los tres que en esta ocasión estamos aportando al Festival. Y ojalá que sigamos apoyándolo por muchos años más. ¿Qué opinas? ¿Cómo sentiste este festival? ¿Cómo sentiste esta apertura? Pues sí, yo siento que el festival es cada vez más importante, cada vez más grande. Además, todo mundo cuando llega y se baja del avión, bueno, no puedes dejar de ver esas sonrisas de llegar a este lugar que es un paraíso hermoso. Yo nunca había estado aquí en Los Cabos en mi vida y ahora en los últimos cinco años he venido al menos dos veces cada año. Entonces, mi idea es seguirlo haciendo de trabajo con la familia, con los amigos, porque es un paraíso que tenemos que cuidar y que tenemos que apoyar. Oye, finalmente, explícalos un poquito para los que somos neófitos en todo esto. ¿Cuál es el propósito de una oficina o de una vicepresidencia en Latinoamérica de la Fox? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Mira, el caso particular, la oficina de Tony Pichos por años ha estado basada en la oficina regional en la Ciudad de México. Por ejemplo, Disney tiene su oficina digital en Buenos Aires, Columbia Pictures la tiene en Los Ángeles, Paramount Pictures la tiene en Sao Paulo, Brasil. Entonces, a mí me tocó la suerte de que la oficina de Fox está basada en México. Yo soy mexicano, tengo 21 años trabajando para Fox. Y bueno, desde México, a mí me toca la supervisión de las 15 cines que tenemos en toda la región, en todos los países más grandes, desde México, Brasil, Argentina, a todos los más chiquitos, en Dominica República, en Trinidad, en Jamaica, y todos los demás, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, supervisamos lo que es que lleguen nuestras películas a las salas de todo Latinoamérica a través de nuestras campañas de marketing, a través de todo nuestro personal, nuestro personal muy calificado, que le alquila a los cines de toda la región, nuestras películas, los cinépolis, los cinémetros de todos los demás países, ¿no? Muy interesante. Muy bien, pues ya nos estaremos viendo en estos días de películas, de grandes obras de excelentes directores y actores y actrices. Entonces, si es que, pues, gracias por compartir con nosotros y con nuestro público, pues, todo lo que implicó esta película que se estrenó anoche, abriendo el sexto festival de... Bueno, yo te agradezco a ti muchísimo, gracias, me ha hecho mucho gusto conocerte y seguramente vamos a acusarnos nuevamente para tomarnos un par de tequilas o de piñas colgadas o margaritas en este festival. ¿Por qué esa limitación? ¿Por qué esa limitación? Gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Él es Eduardo Echeverría, vicepresidente de la Fox. 20th Century Fox. 20th Century Fox en Latinoamérica.